En el aire tenemos todo lo que necesitas. Te informamos. Quien fuera secretario de cultura. Este... Dario Tura, dice. Respondemos tus preguntas. Ah, después mandé a la goma en la dieta y entonces... No me digas. Hacemos importantes reflexiones. El sorprenderte, el sorprendente hombre adan... ¡Hombre adan... ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre adaña, tejido su teta daña! Pero lo más importante... Es que te escuchamos. Es que te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es Al Aire a través de Radio Poap. El 96.9 de su FM, la universidad en la radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. ¡Bienvenidos sean todos! ¿Por qué me espantas, Manuel? ¡No te espanto! Causo muchas cosas. Soy un catalizador. ¿Ah, sí? ¿Sí te espanté? Sí. ¿Quieres que verdaderamente te espante? No. Saluda, Isra. Yo te voy a espantar. Te causo hilaridad, Raca. Te causo... Sí, entre otras cosas. Ojalá hablaras al micrófono. Sí, creo que te causo enojo también. No, Isra. No me has hecho loca. No. No, no, no. ¿Sabes qué provoca así como molestia, incomodidad cada vez que se acerca? ¿Manuel? El fin de quincena, dice. El fin de quincena. Sí, mira, la flaca se fue por otro lado, yo iba a decir. Ah, claro. Sí, no, yo estaba dando opciones nada más. Sí. Bueno, digamos que la B todavía tengo mis reservas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Haces muy bien, amigo. Sí, porque si no, imagínate, provoco la ira de Manuel Frausto. No, no. Y aguántalo, aguántalo. Y más contiene gripa. Bueno, ahorita no tiene gripa. No, qué bueno que no le he dado. De ninguna manera, amigo Israel Valero. Ay, amigo Manuel Frausto, ¿cómo estás? Ay, amigos todos. Ay, amiga Vero Altamirano. ¿Qué onda? ¿Cómo te fui aquí? A mí muy bien. Sí. A mí muy bien. Entendiendo de alguna manera la lógica femenina. Cosas que todavía no termino de aterrizar. Oye, ¿estás tirando de reloj? No. ¿Por qué? Me pareció que es nuevo. No, amigo. O sea, es caro, pero nuevo no. Ah, o le fuiste a cambiar la correa allí en el pasaje. No, no, no. Es exactamente el mismo que me obsequieron hace un año, por cierto. Qué fijadito. Que este año no hubo. Qué atento. Qué pendiente. Oh, qué lacancio. Qué fisgón. Qué finiche. Qué payaso. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir? No, ya nada. Queremos decir que estamos listos para iniciar esta emisión de Al Aire y que les agradecemos a todos estar con nosotros a través de la frecuencia universitaria. Y sí, te decía, Isra, que no termino de entender de alguna manera la lógica femenina. Hay cosas que a veces me cuestan trabajo, pero es un tema que al final uno lo entiende así. Las mujeres son así, entonces no hay que entenderlas si no. Ajá. Tú preguntas, oye, ¿por qué esto? Pues porque sí, porque es mujer, porque así lo ven. No hay manera de discutirlo. De toda la mañana con Manuel. Sí, soy como tú. Digamos que fuiste base de la inspiración para la reflexión que estoy compartiendo en estos momentos. ¿Qué te hizo enojar? No, no me hizo enojar. Te causó... No me hizo enojar, pero de repente te preguntan algunas cosas que en la lógica masculina no tendrían que preguntarse. Sí, es lo más elemental, ¿no? No, no, no. Es que ustedes creen que es lo elemental, pero no es. No, y está bien. Y si uno se pone desde otra óptica, dices, claro, es posible, se entiende, tiene lógica, es algo que podrían preguntar y está muy bien. Pero, por ejemplo, Isra, se te poncho una llanta. ¿No? Sí. Ok. Entonces, vas con el amable talachero y le dices que si la puede revisar. Al revisarla te das cuenta que ya no hay manera de repararla. Ya es una llanta que ya fue. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Su tiempo llegó al final. Ok. Y entonces, bueno, pues está bien, vamos a revisar, a ver, para comprar otra llanta. O sea, opción A es comprar una nueva, opción B es que si tiene un gallito, opción B es que si tiene un gallito, sí, sí. Pero bueno, entonces la conclusión fue de, bueno, pues entonces al rato regresamos, joven, me dice, le vuelvo a guardar su llanta. Ajá. Sí, y la pregunta es, pero si ya no sirve, ¿pa' qué la guarda? Es que trae un ring que ese sí sirve. Exactamente, sí. Aunque las vendan así nada más, sin el ring, esa parte sí funciona. Entonces fue divertidísimo el, a ver, sí, sí, entiendo desde tu óptica, está bien, tu pregunta, si ya no sirve la llanta, ¿para qué la vuelven a guardar? Ajá. Está bien, pero seguramente en una lógica masculina no hubiéramos hecho esa pregunta. Pues no. Pero está bien, habrá muchas cosas que seguramente entre mujeres estén platicando y que uno dice, ¿y eso por qué? Y entonces las mujeres nos hagan, ay, pues para esto. En algunos otros casos lo que es, la dejan y después se acuerdan, ¿y para qué dejé el ring o la llanta completa, no? O la relación que tenía, en algunos casos, ¿no? Ya no se dan cuenta y dicen, ¿y pa' qué? Ya encuentran la lógica de las cosas. Sí, 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 ya se vuelve testo un tema muy singular. No, pero a partir de eso, como que fuimos bordando algunas cosas así, de lo que ve la mujer, que el hombre no, y viceversa, ¿no? Y ya lo haremos la próxima semana, no, esta misma semana, lo vamos a hacer en Creativos para que nos compartan también sus frases o estas cosas que de repente uno puede entender, y hablando de los hombres y que las mujeres no, y viceversa, ya lo estaremos haciendo. Pero por lo pronto tenemos hoy... Sí, sí, déjame platicarles algo. Por lo pronto, les agradezco a los que me ayudaron a cambiar mi llanta. Ah, sí, sí, Benito me mandó un mensaje. Se me ponchó mi llanta, me encuentro en la Tlizcayo, y en este momento hay unos amables transeúntes que me están ayudando. Sí. O sea, problema no había, pues. No, no, la verdad es que no tuve, no sabía qué iba a hacer. No sabía. Dije, cuando se ponchó una llanta seguramente sabré qué hacer. Sí, sin flanomático. Lo primero que... Sí, lo más extraño es que de abajo es donde se ponchó, pero de arriba estaba bien. No, no pensé eso. No, o sea, pensé que iba a ser muy... Ajá. Parte de magia se iba a cambiar. No, que iba a ser capaz de agarrarla ya, de cambiarla. Poner el gato, subir el vehículo. Total, qué puede pasar, ¿no? Claro. O sea, que no, ni siquiera hubo tiempo de intentarlo, muy amablemente, antes de que eso sucediera. Alguien se se fue a auxiliar. Así que muchas gracias. Sí. Si tú hubieras encontrado a alguien, no precisamente a Vero, pero a alguien de sus características, con la llanta ponchada, cuando me puso, se me ponchó una llanta, le digo, ¿ya te sientes más tijera? Dije, ¿qué hubieras hecho Isra? ¿Te detienes? Aunque no supiera cambiar una llanta, me detengo. Esa es la lógica varonil, ¿no? Ah, sí, ya me dio calor. No, tú, lógica. Es la lógica, no es la lógica. Exactamente. Uno haría su mejor intento por... No, está bien, está bien, digo... Porque no supiera cambiar la llanta. Ay, qué calor, ¿no? Me gusta tu honestidad, tu sinceridad. Muchas gracias. No, pero por ejemplo, sí haces cosas que también tendrían, o que tienen cierta lógica. Por ejemplo, ayer a una señora se le quedó el coche afuera de la casa, no lo pudo mover, no tenía batería. Se le quedó. Bueno, entonces lo que hicimos, mi hermano, un primo y mi hermano, fue ayudarla, o sea, hacer lo más útiles en ese momento. O sea, se quedó sin batería y requirió de cuatro personas para auxiliarla. No, bueno, la empujamos porque el coche ya no iba a dejar a ningún... O sea, necesitaron cuatro personas para empujar a la señora, y eso se resuelve con una. Al coche. Bueno, con dos, uno a la señora, mientras el otro empujó el coche. No, pero hicimos nuestra obra del día, ¿no? Le íbamos a llevar el coche hasta su casa, que era tres calles más adelante. Entonces, ahí hicimos el bien, si mirar aquí. Ah, muy bien, mi hermano, muy bien. Eso, haces muy bien. Eso habla muy bien de ti. Sí, sí, eso te plantea como un ciudadano modelo, un ciudadano ejemplar, alguien que cualquiera quisiera tener como yerno, como cuñado. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez te han dicho, me gustaría que fueras mi cuñado? Sí, en su momento. Ay, en su momento de que... Este primero se liga al hermano. No, 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 ¿por qué? No, porque... Y luego ya le echa ganas. Lo conocí jugando fútbol, entonces... No, entonces de ahí. No, pero bueno. Está bien, está bien. Sí, lo hicimos nuestra obra del día. Sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno. No necesitamos llegar a las tres calles, quemar una llanta, no, simplemente con empujar el coche. Está muy bien. Muy bien. Y recuerden que también tenemos creativos al aire. El día de hoy les pedimos que nos digan frases que no quieren escuchar. Ok, frases que no quieren escuchar. Por ejemplo... Estás despedido. Esa es una. Otra frase que no me gustaría escuchar o que no gustaría escuchar en términos generales. Sí, acepto. ¡Ay, Manuel! Esa es otra. Estás un poco repuesto. Ah, bueno. A Isra no le gustaría escuchar el... Te veo repuestito, ¿eh? Ese es el creativos de hoy. Compártanos sus frases y más adelante lo vamos a compartir aquí con todos ustedes en Al Aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Colaboren con el creativos al aire en Facebook. Facebook.com-estamosalaire. En Twitter. Twitter.com-estamosalaire. Las vías de contacto con este espacio. Iniciamos al aire. En reciben al aire. En Puebla. El secretario de Turismo del Estado de Puebla, Roberto Trawitz, dio a conocer que en estas vacaciones de invierno, Puebla se posicionó como el mejor destino turístico en México sin ser un estado de playa. En México Dictan formal prisión a esposa de Abarca Las pruebas aportadas por la PGR señalan que María de los Ángeles Pineda Villa era miembro de Guerreros Unidos por lo menos desde 2005 Más de 3 millones salen en Francia contra el terrorismo En la mayor manifestación desde el final de la Segunda Guerra Mundial el presidente François Hollande encabezó el recorrido junto a los principales gobernantes de la Unión Europea y jefes de Estado Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro el astro portugués refrenda el título que lo cataloga como el mejor futbolista del mundo superó por segundo año consecutivo a Lionel Messi su máximo rival en los últimos años Berman se lleva dos globos de oro a la producción del mexicano Alejandro González Iñárritu que estaba nominada en siete categorías solo obtuvo dos, Mejor Actor y Mejor Guión Estás informado al aire Un día como hoy de 2003 murió Maurice Giff pieza clave de las armonías que fueron la imagen y la marca de los Bee Gees murió el 12 de enero de 2003 en Miami a causa de un fallo cardíaco dos días después de ser intervenido quirúrgicamente de un problema intestinal Maurice había nacido en el Reino Unido aunque su carrera comenzó en Australia país escogido por sus padres para emigrar a mediados de los 60 formó junto con su mellizo Robin y su hermano mayor Barry el grupo que a propósito de la película Fiebre de Sábado por la Noche rescató del olvido a esta banda para darle nueva vida como estrellas de las discotecas él ya andaba mal de salud porque se le daba el trago una adicción que sus familiares atribuían al shock que le produjo la muerte en el 88 con apenas 30 años y a consecuencia del consumo de drogas de su hermano pequeño Andy que tuvo una breve carrera como cantante aunque nunca se integró al grupo así que hoy recordamos Bee Gees y a Maurice Giff que murió un día como hoy de 2003 con este bonito baile que hace Isra Valero para todos ustedes en este momento échale Isra ay que cosa Isra es de los que siempre quisieran ustedes tener en sus fiestas no yo creo que no porque les aburriría no 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 la verdad es que el día de la posada nos dimos cuenta que en cuanto te enseñamos a hablar ya el resto tú podías ser el animador de la fiesta ya organizabas ya armabas el show de hecho a mí Armando Valerdi me dijo el día de la posada el primer programa del año dile a Isra que haga lo mismo que hizo aquí durante una hora no no me da tanto no me da para tanto pero sí sí te la te la aventaste cómo no es que ya también la sería algo este malo si después de 20 y tantos años en el medio no sepa yo ni siquiera con un programa después de 20 y tantos años en el medio sí 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 por ejemplo que no supieras que no te puedes reír así frente al micrófono no pero luego sucede no si le pasa a Joaquín López Doriga si le pasa a Joaquín López Doriga le ha pasado le ha pasado bueno vámonos a la información en Puebla esta tarde aquí en Al Aire desde Puebla de Nuestro aquí en Puebla entérate de lo que pasa en Puebla la información más completa en Puebla en Puebla al aire aquí en Puebla aquí en Puebla aquí en Puebla en Al Aire en Puebla al aire bueno cómo les pinta el asunto económico este 2015 complicado eh complicado si lo ves difícil sí 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 no te vas a dar abasto ya no veo la quincena no te vas a dar abasto con tantas nominas personas que mantener este no no tanto no quise meterme a casas grandes y casas chicas yo no dije de la manutención digo el costo de la gasolina por ejemplo ajá si es complicado ¿no? la gas y la gas y antes antes te rendía con 200 pesos sí sí había había cosas que antes te rendían con 200 pesos sí medio tanque de gasolina por ejemplo medio tanque de gasolina ¿en serio? ¿con cuánto llenaste tu primer tanque te acuerdas? con 100 pesos un bocho no ¿en serio? ¿llenaste con 100 pesos un bocho? sí hace 12 años ¿y ahora? 100 pesos ¿qué te alcanzan? son menos de ¿cuánto? ¿quién? 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 el coche que traigo actualmente que es un Rolls Royce con 600 pesos no no es cierto ¿ah sí? ¿con 600 pesos lo llenas? no 600 pesos se llena el tanque son 40 oye ¿y eres de los que lo llena? porque también hay gente que no gusta de llenar el tanque le va poniendo de a lo que corresponde sí 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 yo ya no voy a hablar yo no sé hay una teoría que dice que cuando llenas el tanque te rinde más ajá ¿no? pues te puede rendir hasta según el uso promedio de una semana a semana y media ajá y también eso es benéfico para el para el motor que tiene mejor rendimiento ajá esa es la teoría y que lo debes también de de abastecer el por las mañanas por las mañanas sí ok ¿por qué por las mañanas? ilústranos ilumínanos compártenos tu conocimiento hay una teoría que yo no soy no seas díscolo a ver yo no soy gasolinero podrías sí tendría una concesión primero puede ser un empresario de la gasolina ¿por qué no? sí ¿no? pero sí pero no imagínate si pasan los problemas por eso ya explícanos la teoría oye de plano dinos paga con tarjeta es de crédito débito exactamente factura facturado le reviso algo más no simplemente dicen que rinde más cuando el automóvil tiene este pero ¿por qué la mañana? a eso ahí vamos ah porque los tanques el labio bueno que después del mediodía con el calor se evaporan algunos gases que tienen el que tiene la gasolina las propiedades de la gasolina y que eso no no va a ser ¿eh? interfiere ¿no? no sé es que pues no sé intento ayudar a Isra pero no encuentro las palabras no se deja no pues simplemente que es mejor llenar el poner la gasolina al coche a las mañanas porque sí punto sí porque sí ya pero es que no estableciste por qué porque sí porque sí ok bueno si alguien sabe por qué está bien si alguien sabe por qué es mejor haz lo que quieras no a ver aquí estoy para aguantar ya si alguien que maneja el ramo gasolinero nos dice por qué es mejor poner la gasolina al coche por las mañanas pues que nos lo compartan ¿no? sí sería buen detalle saludos amigos algo que no queremos oír es que salen de vacaciones y no los podremos escuchar nos hacen muy amendo el trabajo buena tarde gracias sabemos que contribuimos a la productividad de todos los empleos que hay en este país en esta ciudad en este estado por supuesto pero no seas mala está bien que Manolo no es tan guapo pero tampoco espanta saludos a todos dice Ali no no fue por eso solo que comenzó muy efusivamente este programa y yo estaba distraída entonces fue por eso saluden a Fagio porque yo sí lo saludo no como ayer que iba en el centro con su short negro y se hizo que no me vio dice el Sago gracias Sago que sabían todo nos hizo otro mensaje aquí bueno pues gracias a los que están en comunicación con nosotros en qué número Isra 2221616284 22216162849 para mensajes de texto y Whatsapp y Telegram Dafne Tenorio nos dice Berito contrata un seguro que incluye el apoyo en el cambio de llanta así no tienes que lidiar con la lógica entre comillas masculina sí muy buen consejo lo haré muy buen consejo primero cámbiale la llanta primero compra tu coche sí sí revisa tus llantas sí pues sí mami un saludo nos damos un saludo cariñoso a Vero mamá bueno les pregunto que cómo les pinta el año cómo vamos de una cosa a otra bueno el entorno económico para Puebla el entorno económico para Puebla en la capital será estable este 2015 y probablemente mejorará en 2016 sin embargo para el resto del estado no será igual porque hay mayor inseguridad y pobreza aseguró el doctor Anselmo Salvador Chávez Capó investigador de la UPAEP durante una rueda de prensa el experto indicó que la ciudad de Puebla no padece una situación de inseguridad tan compleja por lo cual la inversión extranjera y nacional no bajará como en otros sitios del país subrayó que con la llegada de Audi se favorecerá el clúster automotriz en la zona metropolitana y el municipio de San José Chiapa donde está asentada la armadura alemana sin embargo la situación no será la misma en la Sierra Norte y en la Mesteca Poblana sobre todo en Tehuacán donde existe gran marginación y mayor inseguridad por ese motivo el académico recomendó invertir más en infraestructura para dichas regiones con la finalidad de mejorar el comercio con la capital del estado y fíjate esto esto contrasta o digamos se complementa con la información que también da a conocer hoy consulta que el secretario de turismo del estado de Puebla Roberto Trawitz dio a conocer que en estas vacaciones invierno Puebla se posicionó como el mejor destino turístico en México sin ser un estado de playa normalmente en las vacaciones dices ¿a dónde? pues a la playa es que hace frío aquí pues no voy al calor exactamente uno se va al calorcito donde pueda relajarse ingerir bebidas espirituosas una chelita acompañado de los coquitos de todo lo que implica estar en un destino en un destino playero para que puedas llevar tus botitas de media caña ponértelas con tus calcetines de Ricardo Rocha unos shorts y caminar así por la arena y tomarte una foto para el face así bonito ¿no? ajá elegante cosas que la playera de tu equipo favorito ándame sí, sí, sí sí, claro en ese momento es cuando portas la playera de la América campeón del 83 ¿por qué no? digo sin ningún tipo de referencia hacia el águila pero bueno eso uno espera el águila no, no, no el águila apenas pasa la primera caseta y algo se atrofia del coche digo hay que presumir que se cerró con una ocupación del 65.70% somos la ciudad con mejor ocupación hotelera en México sin ser el destino de sol y playa en entrevista Trawich dijo que se creció de manera considerable en este ámbito toda vez que en 2013 se cerró con más de 10 millones de visitantes y este 2014 se recibieron más de 12 millones el crecimiento se ve claramente hay que recordarles que en 2014 arrancamos con 8.500 lugares disponibles habitaciones aproximadamente y lo acabamos con 9.737 habitaciones construyéndose nuevos hoteles que se estarán inaugurando y eso se ve claramente en el desarrollo económico que está teniendo Puebla alguien me decía recientemente que si bien hay muchos hoteles en Puebla hoteles, moteles y demás que ha habido momentos en que buscan habitación y no la encuentran eso es cierto y te dicen es que uno pensaría que siempre encuentras una habitación para visitar Puebla y no necesariamente hay momentos y sobre todo este año que recién terminó con muchas actividades deportivas culturales y tal que Puebla fue sede que implicaron mucha mayor cantidad de visitantes si por ejemplo fue un mes muy complicado durante el campeonato mundial de taekwondo se ocupó el 90% de la infraestructura hotelera entonces coincidió con algunos congresos es que es eso si tienes eventos deportivos congresos este luna mieleros y pago por evento ya no hay manera ya no da para más ya no 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 se complica la historia oye llaman para decir aquí tengo un bache por mi casa cuando Berito quiera pasar la esperamos para ayudarla a cambiar la llanta ya se está ofreciendo la gente desde todo todo el proceso están poniendo a disposición su bache exactamente aquí tienes tu bache para cuando se te ofrezca ok muy bien que bueno que generoso es el público seguidor de este programa que pone a disposición su bache para nosotros así voy a ir oiga y su bache y le van a poner el nombre de los que nos inviten Berito por ejemplo Berito así va a tener va a tener ahí su nombre bueno pues gracias algo que si te puedo comentar de la gasolina no necesariamente como se tiene que algo que si me consta algo que si es comprobable que si tengo la información ok que las gasolinerías de Puebla mantienen dos de los tres turnos habituales de trabajo con el propósito de que el suminicio de combustible alcance para todas las estaciones de servicio de la ciudad a pesar de que el fin de semana apenas Pemex comenzó a surtir la gasolina Magna y Premium a los establecimientos que presentaban desabasto se acuerdan que la semana anterior les platicábamos de todo este problema que se suscitaba con la falta de gasolina en Puebla bueno a una semana del que arrancó o se puso más énfasis en el desabasto bueno dice la presidenta de la unión de gasolineros de los estados de Puebla y Tlaxcala Luz María Jiménez Almazán que aún existen 40 expendedores sin algunos de los dos combustibles que son la Magna y la Premium pero si cuentan con el diésel comentó que escucharon a través de las noticias que el director de Pemex Refinación Miguel Tamedo Mínguez se comprometió a más tardar que hoy lunes se regularicen el abasto sin embargo no han sido notificados el viernes pasado el teacher Joaquín López Dóriga de su programa de radio entrevistó a Miguel Tamedo que es el director de Pemex Refinación aceptando el desabasto de la gasolina por el robo en los ductos y más tarde ya se comprometió por parte de la par estatal a comenzar ya a surtir todo el problema de la gasolina y si fue notorio aquí en el Boulevard 5 de mayo y la 16 de septiembre hay una gasonería que tuvo que cerrar porque no no tenía combustible pero ya ya está el compromiso de que esta semana se van a regularizar no va a haber problema y entonces ya van a tener todos gasolina las notas nacionales en el aire ni el teacher las tiene ni el quien ni el teacher a ver di epidemiólogo 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 oigan pues la ex primera dama de México margarita zavala presentó este lunes su registro como precandidata del partido acción nacional al congreso de la unión por la cuarta circunscripción plurinominal estoy convencida que méxico requiere ahora más que nunca de la participación de todos nosotros una de las formas de participar más no la única es a través de la integración de un congreso que sea capaz de equilibrar el poder de rectificar el rumbo para impulsar una agenda legislativa que busque el bien común la seguridad la justicia el crecimiento de la economía y la distribución equitativa de los ingresos ¿quién dice eso? margarita zavala ah yo pensé que lo decías tú la ex primera dama no fíjate es muy singular cuando viene época electoral y empieza esto de las candidaturas empiezan a surgir elementos que uno pensaría no iban a contender por su pasado por su presente o por su futuro en cualquiera de los casos había discusión a mí me llama la atención que bueno en algún momento margarita zavala sonó como una posibilidad para ser candidata a la presidencia de la república en algún momento ya después no perdió gas no fluyó digamos el asunto y bueno ahora busca aparecer en el congreso en el congreso de la unión por la cuarta circunscripción plurinominal y así ves a muchos personajes no será de sorprender que Lagrimita y Costel se van a lanzar a la en Guadalajara la alcaldía de Guadalajara a la presidencia municipal de Guadalajara y no cualquier cosa porque ellos estaríamos hablando de que cuando menos son honestos son sinceros desde el principio dicen somos unos payasos y queremos gobernarlos si además tienen más contacto con la gente bueno al menos eso es su trayectoria han tenido programas de televisión han tenido realities van a las fiestas y ya se tienen en contacto directo con la gente y no se andan con payasadas habrá que conocer la propuesta que tienen y que es lo que van a hacer por oye y además ellos lo hicieron como manda como le mandaban los reglamentos había tiempos días en los que tenían que registrarse si hicieron su proceso no fue de que si nos vamos a lanzar y nada más fue amenaza si lo cumplieron si lo hicieron dos payasos a la presidencia bueno a Cuauhtémoc Blanco lo están nominando por un bueno es la intención de un partido en Cuernavaca para que sea también diputado ah mira en Cuernavaca en Cuernavaca y como por qué en Cuernavaca no sé nada más bueno alguna vez ya un árbitro también anduvo en esos moles en Cuernavaca desde Gilberto Alcalá desde hace algunos años mi cuerna 2015 en sus redes sociales así decía si entonces ahí todo puede suceder por algún momento TBC Deportes donde era analista de arbitraje para ya meterse de lleno a la candidatura bueno pues esperen ustedes toda clase de triquiñuelas y mentiras en este momento de elecciones porque luego escucha uno cosas como el partido verde que dice que gracias a ellos hay cadena perpetua a secuestradores pero su propuesta no era cadena perpetua ellos establecían en los promos aquellos que salía Raúl Araiza establecían que iban por la pena de muerte a secuestradores no cadena perpetua entonces oye y su propuesta era esta de eliminar los bueno el castigo a los animales en los circos si de que los animales si claro si 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 que contrasta no que estén cuidando a los animalitos pero quieran pena de muerte una cosa muy interesante bueno un juez federal un juez federal dictó auto de formal prisión contra todo eso sucedió y todo lo que les estoy diciendo interesante Manuel si 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 ok va otra vez si un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velásquez por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita el proceso penal contra el expresidente del DIF de Iguala es porque presuntamente formó parte de un grupo criminal de guerreros unidos del que recibía dinero para invertirlo en la venta y distribución de droga en la compra de inmuebles además de que se detectaron ingresos millonarios no comprobables así la historia por eso escuchamos este bonito tema tu cárcel como no con el buqui bueno pues resulta entonces que se dicta auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca el check-in por ejemplo la gasolinera que está frente a suburbia de Reforma están vendiendo agua con gasolina nos dice Michael Flores vamos a enviar al equipo de investigaciones especiales de al aire entiéndase cualquier amigo taxista que ande por ahí pase a investigar y repórtenos ok pausa regresamos es al aire ok ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien este inicio de semana? Por supuesto. Ahorita ahí la llevamos. Pues miren, yo de parte del Complejo Cultural Universitario les vengo a hacer una invitación para que participen en los cursos que se van a impartir en la librería universitaria. Que bueno, pues como siempre, recuerden que estos talleres no son talleres donde tenemos la clásica escuela, ¿no? Sino son talleres donde realmente van a aprender, van a conocer y van a poder disfrutar de la literatura desde otro enfoque. Y entonces, hoy nos acompaña la licenciada Sofía Villafuerte, ella es la responsable de promoción y difusión de la librería universitaria y nos va a platicar de uno de los talleres que van a tener en este inicio de año. Hola Sofía, buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Los queremos invitar a un taller padrísimo que va a iniciar ahorita en febrero. El taller se llama El Cuento Latinoamericano y lo imparte Frank Loveland, que realmente ya es un maestro de planta en la sala, porque aparte es un maestro no convencional, es súper divertido. Se la van a pasar muy bien y además de que van a descubrir a varios autores latinoamericanos muy diferentes entre sí y a la vez con muchas similitudes. Entonces, creo que puede ser un taller muy disfrutable para todos. Sí, cómo no. Frank es un personaje en todos los sentidos. No sé si siga fumando como fumaba. Ay, creo que sí. Pero era una cosa que habrá sido como por tercer semestre, era literatura latinoamericana, narrativa latinoamericana y era una clase muy divertida, muy entretenida. Eran cosas que disfrutaba uno mucho porque te contaba toda la historia, te daba todo un contexto y que bueno, siempre es interesante compartir alguna o asistir pues a alguna clase de Frank. ¿Cuándo va a ser esto? Iniciamos el jueves 5 de febrero, son 15 clases en el que van a ver a diferentes autores latinoamericanos desde Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, José Revueltas, Gabriel García Márquez, Inés Arredondo, Julio Cortázar. Van a ver a 8 autores sudamericanos y 6 mexicanos en los cuales van a poder distinguir distintas maneras de contar una historia, conocer diferentes tipos de narradores. Creo que la literatura latinoamericana es muy rica, entonces van a conocer diferentes historias urbanas, rurales, historias fantásticas, ni listas, de muchos tipos, entonces creo que va a estar muy padre y como dices con Frank que es un maestro, él de hecho estudió también teatro, entonces es súper histriónico, cuenta muchas anécdotas y también como decía Elsa, que realmente es para un público general que disfruta de leer, no es una clase en la que tengan que cumplir requisitos para cumplir una calificación, esto es solo para disfrutar de la lectura, conocer gente, comentar las lecturas, qué les gustó, los personajes, entonces son unos talleres muy padres los que hacemos en la librería. Oye, quien quiera asistir y participar, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que inscribir en la librería, en la caja de la librería, ahí le van a tomar sus datos, tiene una cuota de recuperación de 1700 pesos y de 1500 para estudiantes y profesores y son realmente, bueno son 15 clases, entonces es un taller que van a disfrutar mucho, son los jueves de las 6 a las 8 de la noche, del 5 de febrero al 21 de mayo. Ok, bueno pues son buenas fechas pues para acercarse a este mundo, siempre interesante de la literatura y de los autores, ¿no? Y con el planteamiento que hace Frank seguramente se la pasarán muy bien. Sí, se la van a pasar muy bien y aparte van a aprender mucho. Sí, sí, pues así la historia para que se acerquen a las actividades de lo que está haciendo el Complejo Cultural Universitario. ¿Qué más él cita? Pues también decirte que no es el único taller, nosotros les invitamos a que visiten nuestra página que es www.complejocultural.wap.mx o en Facebook en diagonal librería CCU porque vamos a tener otros talleres, por ejemplo el taller de ópera, para la gente que le gusta la ópera, está sensacional, va a haber un diplomado de apreciación de la literatura norteamericana, que bueno, siempre es interesante tomar este tipo de cursos porque nos abren el panorama y nos van dando la oportunidad de conocer autores muy específicos y con esta temática que llevan los maestros que siempre son conocedores y nos proporcionan más allá de lo que podemos leer en un libro, estas anécdotas o estas herramientas que nos permiten entender lo que estamos leyendo. Así es que los invitamos a que se inscriban a cualquiera de los talleres, particularmente por supuesto a este que se va a dar sobre cuento y que bueno, pues pueden pedir mayores informes al 229-5500, la extensión de la librería es 2661 y 2663 o bien visiten nuestra página, Sophie, ella es la responsable de la difusión y promoción de la librería y seguramente en el Facebook de la librería les va a poder dar respuesta puntual a todas las inquietudes que puedan tener de estos talleres. También queremos comentarles que vamos a tener los talleres artísticos que se imparten cada semestre allá en el Complejo Cultural Universitario, estos van a iniciar la próxima semana, el próximo lunes y bueno, hay 50 talleres diferentes en música, en danza, en artes escénicas, los talleres integrales y bueno, pues la idea es que la gente que quiera asistir se inscriba, que forme parte de esta comunidad, que bueno, vamos aprendiendo cosas a lo largo de la vida y bueno, pues yo creo que qué mejor que en el Complejo Cultural Universitario que puedan aprender a bailar, a hacer jata yoga, hacer yoga, danza africana. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Jata yoga. Es una técnica que deriva del yoga que tiene que ver con la fortaleza física, pero también la fortaleza emocional. Entonces, hacen ejercicios que les requieren equilibrio, esfuerzo físico, pero también con esta parte de la cuestión emocional. ¿También ejercitas la emoción? Sí, claro, para que estés en paz y puedas armonizar con tus compañeros. Ah, eso sería un buen detalle. A mí no les voy a hacer uno. ¿A qué hora son? Sí, oye, pues imagínate si... Oye, los horarios son muy diversos y tenemos también para diferente tipo de público, desde tres años de edad hasta personas de la tercera edad, particularmente hay uno de jata yoga y de yoga que está... ¿Hay para conductores de radio? Dedicado a las personas de la tercera edad, específicamente de conductores, no, pero puedes incluirte en algún segmento de edad. De la tercera edad, ya te lo dijo el cita con toda claridad. Más directo no lo puse. Perdóname. No, 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 para nada. Hay desde tres años, así que tú dices en cuál te inscribes. En la tercera edad. El solito se delata con la edad. Y bueno, pues, también vamos a tener un taller que ha sido muy demandado en el complejo. Ustedes saben que los viernes, es el consejo técnico, el último viernes de cada mes, hay consejo técnico en las escuelas. Que es el 30 de enero. Eso implica, exactamente, entonces eso implica que los niños ese día no van a la escuela y entonces muchas mamás que trabajan no saben qué hacer con sus niños esos viernes. Entonces, en el complejo vamos a abrir un taller integral para que los niños formen parte de una, de una comunidad y los viernes últimos de cada mes, en lugar de estar en casita, este, un poquito dispersos, pues se puedan ir al complejo cultural universitario y hacer actividades artísticas, deportivas y lúdicas. Ok, perfecto. Entonces. ¿Para que no molesten a la mamá o a la mamá? Pues, más que no molesten, sabes que yo creo que el asunto, el asunto aquí es que ¿qué hacen los niños? Que no estén diosesos. Ajá. Y entonces mejor que aprendan algo padre. Quienes quieran información de estos talleres artísticos... No había, no había consejos técnicos en su... No, no había. No había. Pero seguro tomabas karate o así, o tecuadro. Jugaba polo. Ah, ya, ya. Jugábamos polo allá. Lo había olvidado. Ya sabes, allá en la mansión. Ya vivías en México acá, cuando eras niño, entonces... Pero no. Ya sabías, lo vio en el polo. Bueno, pues, les invitamos a que participen en estos talleres, los informes los pueden tener en el Centro de Talleres Artísticos del Complejo Cultural Universitario, en el 229-5500, extensión 2675, o bien ir al complejo, buscar el centro de talleres que está ahí cerca de la zona de restaurantes, y ahí estamos atendiendo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde. Los horarios de los cursos son diferentes, o sea que tenemos talleres en la mañana y en la tarde, y también de lunes a viernes y también los sábados, así es que no hay pretexto para no aprender algo. Muy bien, pues ahí está la cita. Sí, 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 vamos a mandar a Verito para ya, para lograr, no sé si sea un ejercicio de estabilidad emocional, pero cuando menos extender periodos, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 porque de repente son muy cortos, un día estamos bien y otro día, ¿no? Entonces que sean un poco más, siquiera una semana, sí, una semana, no, que uno pueda... Oye, lo peor es que le da el día bien en domingo. Sí, sí, sí. Me da de jueves a domingo. Qué cosa de veras. Pues un gusto el cita, como cada lunes, Sofi, gracias también por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias y que tengan buena tarde. Lo que pasa en el mundo, pasa en al aire. El mundo, al aire. Internacional, en al aire. Bueno, supieron este fin de semana que más de 3 millones de personas, que incluyó París junto a unos 50 líderes de Europa y el resto del mundo, inundó las calles de toda Francia en repudio a los atentados islamistas al seminario Charlie Hebdo y la toma de rehenes en el supermercado judío en París, que dejaron el pasado miércoles 17 muertos. Algunos marcharon en silencio, otros cantaron la marselleza y otros más gritaron Charlie, libertad, no pasarán y viva Francia. Apenas separados por el presidente de Mali y la pareja franco-alemana, François Hollande y Angela Merkel, tomados del brazo, la marcha reunió en la misma fila y a escasos metros de distancia a Benjamin Netanyahu y al palestino Mahmoud Abbas, que no se hablan desde hace más de cuatro años. Fue una reunión, evidentemente, en el sentido que tenía, donde se junta toda esta gente, pero más allá de eso, las personalidades que se unieron, o los mandatarios internacionales que estuvieron ahí, el británico David Cameron, el español Mariano Rajoy, el italiano Mateo Renzi, también participaron en la manifestación realizada bajo el sol, que era bastante generoso para un día de invierno y alguna llovizna esporádica sin efecto sobre la muchedumbre que abarrotó la plaza de la república y la nación en el este de París. Pero algo que llamó la atención para mucha gente, en Francia sobre todo, fue que gran parte de la prensa francesa, como los diarios Le Monde y Le Figaro, dan cuenta en sus páginas de internet del discreto avance del expresidente y actual líder de la conservadora, del ala conservadora, en la foto con los líderes internacionales que se subieron a la protesta en París. Ahí, Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni, colándose. Es una cosa. En las grabaciones se aprecia como uno de los responsables del protocolo, indica al exjefe del Estado francés que se coloque en la segunda fila, en línea con el primer ministro francés o el presidente del Senado, y por delante del presidente del Parlamento Europeo. Pero Sarkozy, con Carla Bruni, agarrada de su brazo, avanza hasta lograr colocarse entre el presidente de Mali, que estaban en la primera línea, y el primer ministro israelí, al frente del cortejo político de la histórica manifestación, donde solo estaban jefes de Estado o de gobierno. Él se coló. Digo, mucho se le ha criticado el protagonismo a Sarkozy de mucho tiempo, de muchos años, y con este espíritu muy presente, las redes sociales no dejaron escapar la oportunidad de mofarse del político conservador a través de los fotomontajes, donde Sarkozy se incrusta en imágenes, como en el cuadro de La Libertad guiando al pueblo, entre los miembros del cuarteto de Liverpool, los actores de la serie Friends, o el alunizaje del astronauta Neil Armstrong. Con estas referencias le han estado dando lata a este hombre que buscó, dijo, pues es buena oportunidad. Para que los reflectores otra vez estén. Sí, para que lo vean, y entonces se coló a la primera línea, vio la manera de ponerse ahí cuando no le tocaba. Pensé que nada más eran los mexicanos que les colaban. No, pasen todos, o sea, ha habido campañas donde hay procesión y de repente se mete el candidato, ahí lo ves que ahí viene con su velita, y dices, ¿quién lo invitó? Ya de repente va junto a la autoridad de la Grey Católica y no te explicas, ¿no? Pero pues es gente que quiere aparecer en la foto, que quiere salir, y bueno, pues es el caso de Nicolás Sarkozy, que bueno, pues ha llamado la atención con estos montajes. Están buenísimos los memes. Sí, 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 hay algunos donde aparece Kate Middleton y el príncipe, y ahí está Sarkozy junto también, metiéndose. Bueno, pues hay cosas que llamaron la atención, por supuesto, lo primero, la reunión de tal cantidad de gente para mostrar esta solidaridad con el semanario, y bueno, pues también para que se mantenga esta libertad de expresar la opinión que se tenga en aquel lugar. Oiga, ahí está, ahí está el príncipe. Son muy graciosos. Con Kate y Sarkozy metiéndose. ¡Cómo no! Muy bien. Muy bien, Nico. También escuché en la mañana con Martín Hernández, que llamaba mucho la atención que hayan asistido personalidades que en sus países reprimen la libertad de expresión, ¿no? Y que aquí se manifiestan. Así es, así es. Y bueno, y los otros casos que decíamos, ¿no? De los que entre ellos no se llevan, no se hablan, pero estaban presentes en la marcha, ¿no? Mucha gente, mucha gente apareció por ahí, que corra la tinta y no la sangre, o simplemente libertad, libertad, fueron algunos de los gritos que se elevaron en aquel lugar y en aquel momento. Oye, el gesto que tuvo la Lazio en el fútbol italiano de poner en su playera, en el frente, somos Charlie. Yesui, Charlie. Yesui, Charlie, exactamente. Y bueno, también sucedió en el Balompié Español. Sí, en Inglaterra. Prácticamente en toda Europa, pues. Toda Europa, en el... Bueno, nosotros lo hicimos en la Cáscara del Viernes. Claro, sí. Tuvimos un momento de apoyo y solidaridad. Sí, exactamente, de homenaje. Eso es mentiroso, Martín. En la playera. Bueno. Bueno, el de la Lazio fue el equipo que más lo hizo patente a través de su playera, ¿no? En Old Trafford, los aficionados llevaron pancartas, hicieron mucha alusión a este acontecimiento, ¿no? Entonces, tampoco el fútbol estuvo ajeno a lo que se vivió la semana pasada en Francia. Así es. Bueno. Oigan, hace cinco años, el 12 de enero de 2010, un terremoto con epicentro en Puerto Príncipe, la capital de Haití, causó una de las mayores tragedias que se hayan registrado. Una nube de polvo se levantó sobre la ciudad central del país más pobre del hemisferio occidental. Fue un sismo de 7.0 grados que tuvo lugar a las 16.53 horas. Mató a 316.000 personas, según estimaciones que nunca lograrán convertirse en número exacto. Cerca de 1.5 millones de haitianos se quedaron sin hogar y el gobierno de todo el país quedó temporalmente disuelto. El 60% de los edificios de la administración sufrieron daños irreparables, incluyendo el Palacio Nacional. Después de una inversión mayor a 13.000 millones de dólares y tras la intervención de un equipo de rescate encabezado por el expresidente estadounidense Bill Clinton, que tenía por objetivo recuperar la gobernabilidad y reconstrucción de viviendas, el día de hoy una gran parte del país sigue en ruinas y la población sigue sufriendo los estragos del terremoto. Es que no fue nada sencillo, ¿no? Evidentemente la magnitud del desastre era una cosa impensable y el recuperarse de eso cuando prácticamente todo el lugar quedó en las mismas circunstancias. Es muy difícil, lleva mucho tiempo y lleva muchos años. Esta nota hace referencia de que fue eso hace cinco años, pero bueno, digo, no nos vayamos tan lejos, volteemos a la Ciudad de México. Hay muchas cosas que después del terremoto del 85, muchos años después, hoy, siguen sin restablecerse y sin recuperarse, ¿no? En términos de vivienda y de muchas otras cosas. Bueno, y si de antes del terremoto la pobreza ya era terrible, tres cuartas partes de la población apenas vivían con dos dólares diarios tras el desastre, el escenario empeoró. Y entonces en este reportaje hacen la comparación de cómo quedaban algunos edificios tras el terremoto y en la actualidad, pues, es peor, ¿no? Hay gente que vive a las afueras, en condiciones precarias. Por ejemplo, lo que era el palacio principal o la sede principal del gobierno en Puerto Príncipe, hay una fotografía en la que se ve descendiendo un helicóptero de rescate del ejército de Estados Unidos y actualmente, pues, ya no hay nada. O sea, solamente está el campo, una bandera, una hasta bandera y ya no hay modo de volver a poner ese escenario, ¿no? O, por ejemplo, hay lo que era la Catedral de la Ciudad de Puerto Príncipe, que sigue siendo prácticamente un conjunto de números a medio levantar y no se ve muy diferente a cómo lució aquella tarde después del terremoto. Ah, pues, es fuerte el contraste. Es muy sorprendente, pues, el ver que al paso de los años, de repente mediáticamente ahí queda el tema, pero la complicación para la gente de ahí de levantarse y de volver a poner de pie todo lo que tenían, es una labor titánica, ¿no? Y que sí, efectivamente, lleva muchos, muchos, muchos años. Lo más destacado en la información deportiva con el más destacado de los expertos en deporte, que no lo tenemos, pero es el más destacado. Sí, porque al menos con más trayectoria, al menos el más chismoso. Pero destaca. Bueno, pues hoy se da a conocer que es Cristiano Ronaldo, el ganador del Balón de Oro, por encima del portero alemán, Manuel Neuer, por encima de Leo Messi, que hoy lo atacaron otra vez por su vestimiento. Pues es que también, ya saben que así es Leo Messi, él va a ir así vestido a cualquier entrega de premios y reconocimientos. Cuando le dieron los anteriores, las anteriores entregas del Balón de Oro, Leo Messi se ha llevado ya buena parte de ellas, y siempre ha llamado la atención sus trajes, siempre lleva una cosa que nadie se explica por qué alguien de esas características, el mejor jugador del mundo, con la fama, con el dinero, con todo lo que tiene, viste de esa manera. Uno no lo entiende, pues. Y el caso de Cristiano Ronaldo siempre maneja otro perfil, otra historia, es como el bonito, es como el guapo, el galán, ¿no? Hoy gana Cristiano Ronaldo. Sí. Pero buena parte de los comentarios son para el traje de Lionel Messi. Pues es que tiene que dar de qué hablar de alguna manera. Sí, sabía que ya iba perdiendo, ¿no? Entonces sí, tenía que ganar el otro extremo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, piensa. Ponte otro traje horrendo, no importa. Ahora, al final, seguramente si le preguntan a Messi por qué se pone ese tipo de trajes para esas entregas, pues dirá, pues porque puedo, ¿no? Pues esperemos que sea estrategia y que no sea su mal gusto. Sí, sí. No, seguramente es parte de... Ahora, Messi tampoco es el perfil de este personaje que es muy de medios y esas cosas, no. No, Messi es más bien alejado de esa historia. Hay algunos jugadores que tienen más esas características. Hoy por lo pronto es Cristiano Ronaldo quien se lleva el balón de oro y se rumora que está muy contento al respecto. En este recuento, odiado por muchos y venerado por millones, CR7 se vuelve a bañar en oro por los méritos propios y no por obra de la casualidad. Un futbolista todoterreno que ha agotado los adjetivos que glorifican su presencia en el deporte más popular del mundo y que a sus 29 años representa una de las máximas figuras del Real Madrid, club al que pertenece y con el cual dejará huella entre los grandes exponentes que han participado en este equipo. Las cartas de presentación con las que el ídolo de Madeira llegó a Zurich fueron más que suficientes para derrotar a los dos titanes que tenía enfrente y que también ostentaban envidiables números y logros para competir por el esférico áureo, es decir, el balón de oro. Ahí está, ese rostro es de, pues ya me ven, pues oye, sí, mira, ahí te va la foto. Para los que nos ven, estamos al aire.com. Sí, sí, es una imagen donde dice, normal, ¿no? Papá. El papá. Sí, sí, es una imagen así como de, pues yo a veces he hecho cascarita con los saquitos, ¿no? No, sí, es así. Un poco la línea de Cristiano Ronaldo que se lleva el balón de oro. Además, fútbol el fin de semana. Ahí está Leo Messi, su traje, mira. No, 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 pero algunos puristas de la moda establecen que no es lo mejor que pudo haber hecho el argentino, el número 10 del Barcelona. No, no me parece mal. ¿No te parece mal? No. Bueno. Ya lo venden en el centro, entonces lo voy a comprar ahorita. O sea, ya lo piratearon. Ya, ya, ya. Oye. Ya por allá lo tienen. Y también en esta ceremonia, Joaquín Love gana el premio como mejor entrenador del mundo, el seleccionador de Alemania se llevó al galardón por encima de Carlo Ancelotti y de Diego Simeone. Ese fue el complemento de esta ceremonia donde también hubo un reconocimiento a todos los voluntarios de los campeonatos que organiza FIFA. a ellos le dieron la designación como el premio Fair Play. Así es. Por todo lo que han hecho los documentarios. Oye, y el fin de semana Puebla le gana 2-1 a Xolos en el estadio universitario y... ¿Viste el gol de Matías Alustiza? Sí, ¿cuál de los dos? El segundo gol. El segundo, sí. El primero también lo vi. Ah, ok. Sí, vi los dos, de hecho. Sí, el segundo bueno, ¿no? ¿Qué te pareció el segundo gol? Bien, bien, me parece que es lo que se logra cuando se le pega a Puerta, porque hay muchos jugadores que no suelen pegarle de donde sea, quieren estar ya muy cerca del marco y Matías así como viene, le pega y la mete al ángulo, me parece un buen gol y un buen regreso del propio Alustiza, ¿no? Sí, dentro de una jornada 1 en la que América gana 3 goles por 2 sobre León, en ese partido donde los aficionados de León llevan y le avientan billetes a Gustavo Matosas. Sí, o sea, un poco el asunto es, te fuiste por lana, ahí están tus billetes, que no es la primera vez que sucede, lo han hecho ya en otras ocasiones esto de aventarles billetes. Ahí vemos algunas imágenes de lo acontecido el sábado pasado, allá en el Estadio Universitario, primer triunfo para Puebla. Las chivas, ¿cómo están sufriendo las chivas, eh? Sí, perdieron dos veces. ¿Cómo están sufriendo las chivas? Yo creo que más que las chivas, los que están sufriendo horrores son los aficionados de las chivas, a nadie más le han dado lata de esa manera este fin de semana, como a los pobres que están con el rebaño sagrado. Que es su gira de la Dios. Es su gira de la Dios, están diciendo, no, bueno, les han tirado y les han dado durísimo, a ver cómo le va al Guadalajara. Por lo pronto está iniciando el torneo y también empezó en la primera, en el circuito de ascenso. Claro, con el resultado de Lobos Vap, desafortunadamente perdieron un gol por cero en San Luis, pero el próximo viernes, aquí a las cinco de la tarde, la oportunidad de resarcir el daño frente a Celaya. Frente a Celaya. Frente a Celaya. Que Celaya perdió con, ¿quién? ¿Perdió hasta el fin de semana? ¿Te estoy preguntando cosas que no sabes? ¿Te estoy metiendo en dificultades? Te mandé. Sí, sí, perdió a Celaya. Perdió a Celaya. Sí. Contra el Caxa, contra el Campón. ¿Cómo sabes? Sí, sé más yo que el experto en deportes, qué cosa. Que no es experto. Ah, que no es experto, pero es el que tiene más años. Exactamente. Por lo menos el más hermoso. Tú y Ricardo Hernández Esparza, que por cierto, Ricardo cumplió años este fin de semana. Y se lo volví a decir, yo era un niño, como de cuatro o cinco años, y ya oía a Ricardo Hernández Esparza en sus programas. La semana pasada hubo una reunión con la gente de UPAEP, de las tradicionales de inicio de año con el rector. Ricardo Hernández Esparza fue la guía de los medios deportivos. Se sienta justo en medio, para acá los novatos y para acá. Era el que dividía. El que dividía. El que dividía la historia. Bueno, qué cosa. Hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio UAP, el 96.9 de su FM, la universidad en la radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Ahorita que regresemos vamos a platicar con el técnico de los lobos UAP, con Ricardo Balinho, a quien nos da mucho gusto recibir por acá. Vamos y venimos. ¡Gracias! 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 Creo que para conseguir el objetivo máximo, digamos, nos faltó un plus Que es el objetivo que nos propusimos para esta temporada Que es tratar de superarnos en lo hecho Hasta lo que hicimos el torneo anterior, tratar de superarnos Nos queda la sensación de que no estuvimos lejos de conseguir lo máximo Pero bueno Bueno, pierdes en semifinales de Copa, en penales Sí, un partido medio accidentado, ¿no? Un partido un poco accidentado donde creo que el equipo había jugado el mejor partido de la temporada Y yo creo que no tenían que haber sido a penales No, y también creo que hay un cierto dejo de injusticia, como quien dice, ¿no? En los penales, repiten un penal que era el que definía la serie Detalles Pero creo que estuvimos muy cerca Creo que estuvimos muy cerca Y creo que ese día, más allá del resultado final El equipo jugó un gran partido, ¿no? Y eso es lo que te deja el mal sabor de boca, ¿no? ¿Sabes qué me gustó mucho ese día? Que no hubo este mensaje de nos robaron y gracias No, perdimos ni hablar, sí, quedaron esas cosas Pero es que tradicional, se ha vuelto eso, ¿no? Que normalmente ante una derrota, no, sí, la culpa la tiene aquel Es que Es que El fútbol El fútbol es de resultados Sí El día, yo platicaba recién con Israel El equipo El viernes jugó un muy buen partido de visitante Generó seis situaciones de gol Pero es anecdótico porque nos tocó perder Entonces El fútbol es de resultados Sí Y ya una vez que el árbitro pita De eso mismo estaba escuchando, por ejemplo, lo que platicaste en la red de prensa Después del partido contra San Luis Que aquí no puedes decir que fue injusto la derrota Es que el fútbol no hay justos o injustos El fútbol es lo que es y es un resultado A veces los caminos para llegar a ser resultados son unos u otros Obviamente en mi cabeza está que si un equipo genera seis situaciones de gol Tiene muchas más chances de ganar Que si no llega al arco contrario, ¿no? Entonces tendremos que trabajar para mejorar el porcentaje de efectividad En cantidad de situaciones generadas, convertidas Pero yo siempre digo que no soy una persona de poner excusas De y perdimos por esto Y no, el fútbol es... Una vez que el árbitro pita No conozco que se haya vuelto a revertir la historia Hay que trabajar para que el equipo vuelva a la senda del triunfo Oye, Ricardo, aprovechando que estás aquí Ricardo Baliño, el técnico de los Lobos Boat ¿Qué consejo me puedes dar? Porque tengo un jugador que siempre le he dicho que haga una cosa y nunca la hace Y me dice, sí, ok, está bien Y a la siguiente la vuelve a hacer La vuelve a hacer Y luego dice, es que te enojas ¿Qué consejo me das para poner en orden a esta bestia? A ese jugador Hay jugadores que son rebeldes Sí Hay jugadores que son rebeldes Oye, pero también se nace con talento No, ¿cómo? Espérame, espérame O sea, a veces es talento Pero a veces es práctica Estar pendiente una tras otra Una tras otra Hasta que se perfeccione A ver, está comprobado Que el método de repetición mejora Mejora Pero no es a base de regaños ¿O sí? Según por dónde lees O sea, si te dicen A ver, ok, vamos a hacer esto Lo repetimos Hasta que salga No, que a la primera Oye, ya te dije A la primera Llevamos 11 años jugando cascaritas Y dice que esa es la primera Pero aparte, mira Eric Andoná fue un rebelde del fútbol Y ha sido un crack Exactamente Exactamente Oye, Richardo, pero mira A ver, déjame decirte Pero tú no eres delantero Ni francesa Pero yo empecé a jugar Digamos, ya más organizado A los 25 años O sea, hay alguien que inicia Desde los 4 años Entonces trae el fútbol nato En la sangre Exactamente O sea, alguien que ha tratado De jugar bien en los últimos 10 años Pues se le complica, ¿no? No, no Todo se puede Mira, hay estadísticas Que dicen que hay jugadores Que han aprendido a jugar Como quien dice Bueno, si yo hubiera aprendido A jugar desde los 4 años Estaría ahorita En la selección nacional Sí, pero Sé lo que tiene Es un buen entrenador Sí, sé lo que tiene Es un buen entrenador No, hay que estar duro y duro Todos los partidos Es por tu bien Es por hacerte una mejor persona Pero aparte, a ver Me pone frente a frente A un jugador Que es zurdo Natural ¿No? Que tiene un talento Muy, muy, muy bueno Es Félix, ¿no? Que maneja muy bien el balón Entonces, ¿qué haces Ante figuras de ese tipo? Nada, tiene uno que buscar Sus condiciones El asunto es que parece Que hace cuenta Que Isra se ríe Del mismo chiste Todos los días Todos los días se lo cuentan Y todos los días le causa Que Isra Nada es imposible Y nada es invulnerable Así es Hay que buscarle la vuelta Hay que buscarle la vuelta Hay que buscarle por dónde Oye, Ricardo ¿Cómo llegas tú al mundo del fútbol? Platícanos un poco El camino, el recorrido Un poco mi historia es Lo que dice Israel Desde muy niño Desde muy niño Empecé a jugar Fútbol en la Argentina En lo que serían Aquí a los 6 años Me llevaron a los 6 años A un club Que era filial De un equipo de primera división De Argentinos Juniors Y comencé jugando Y comencé jugando Fútbol 6 Fútbol 7 Hice todo mi proceso De fuerzas básicas ¿Sí? Y luego Comencé con esta inquietud Como entrenador Comencé con esta inquietud Como entrenador Y así fui Pero Tuve la suerte De De tener Digamos Una continuidad de trabajo Ininterrumpida ¿No? Cuando yo dejo de jugar fútbol En el año 95 Comienzo trabajando En el club San Lorenzo Con Los niños más chicos Entrenando a los niños más chicos Y por suerte Tuve una Del año 95 Al año 2006 Trabajando en San Lorenzo Pasé por las Por las fuerzas básicas Sub-15 Sub-17 Sub-18 Hasta dirigir el primer equipo ¿Sí? En 11 partidos En el 2006 Me contrata a River Y paso del 2006 Al 2009 4 años en River Y en el 2010 Me contrata a Vélez Ok ¿Sí? Y en el 2011 Vienes a México Vengo para aquí Para México ¿No? Pero Tengo toda una vida Dedicada Al fútbol Tanto como futbolista Cuando era niño Como entrenador Desde el año 94 ¿No? Que comencé Toda una vida Dedicada Y creo que es Va en la formación De cada uno ¿No? Las inquietudes De cada uno La pasión Que uno siente Por esto Más allá de que hoy De que esto se ha transformado En un trabajo En un ingreso En mantener una familia La pasión que uno siente Por el fútbol Va mucho más allá Del dinero Y de lo que representa ¿No? Oye Por ahí Me enteré que tú Tuviste No sé si en fuerzas básicas O en algún equipo filial A gente como Juan Amel A ver Imagínense En un proceso De 17 años Que se yo Javier Sabiola Tenía 10 años Y debutó en primera A los 16 Y uno A ver Yo no digo que es Uno nunca es Descubridor de nada Uno acompaña Los procesos Y le toca dirigirlos En ese proceso Muchos Radamel Falcao Me tocó en River Pero por ejemplo En San Lorenzo Me tocó coincidir Con Pablo Zabaleta Que hoy están En el Manchester City Muchos de los que hoy Están jugando En primera división En el fútbol mexicano Claro Me ha tocado Conocerlos Desde muy chicos ¿No? Ismael Sosa De Pumas Jonathan Bottinelli De León Me tocó Llevarlo a San Lorenzo Junto con su hermano Que jugó aquí En el Atlas Que se yo Cristian Pellerano Me tocó Cuando él estaba en River Él era categoría 82 Me ha tocado La suerte De en esos procesos Que hayan salido Muchos jugadores Que hoy Están Están triunfando En Europa Y como siempre Lo comento Yo creo que Para mí El legado Más importante Que me queda De todo esto Es que Como contaba El otro día En una entrevista También El día 2 de enero Fue mi cumpleaños ¿Sí? Y que yo hace 5 o 6 años Que estoy aquí en México Y que no los veo Y que se sigan acordando De uno Y que desde Europa Te llegue un mensajito Que te diga Feliz cumpleaños Ricky Gracias por todo Creo que eso Es como entrenador ¿No? Es el trofeo Más importante Que nos puede tocar ¿No? Después Es muy gratificante Tendría para contarles Infinidad de anécdotas De estos jugadores De cuando eran niños Y hoy verlos triunfar En Europa Que se yo El caso por ahí De Falcao Que se vino de Colombia A los 15 años A River Y le tocó debutar Y era suplente Falcao no era titular Y le tocó debutar En primera división Y hoy está jugando En el Manchester En las ligas más importantes Del mundo Esas son cosas que Son recuerdos Que te quedan En la retina Te quedan Sí, claro, claro Pero bueno, sí Nos ha tocado Acompañar A varios de estos futbolistas Oye, hoy tenemos El ejercicio De creativos al aire Y le proponemos A la gente un tema Y ellos van colaborando Y van pues alimentando Esta lista Que al final la leemos Y hoy es Frases que no nos gustaría oír O frases que no nos gusta escuchar Ya pusimos algunos ejemplos Como Sí, acepto Esa no la queremos escuchar Algunos Sí, como el que te ves repuestito Es decir Ajá, te ves repuestito Te cayó bien la Navidad Esas son frases que no quisieron escuchar Un técnico de fútbol Yo supondría Que cuando te dicen Cuentas con todo mi respaldo Estamos contigo hasta el final El espaldarazo Que le llaman Sí, a ver Lo que pasa es que Más que frases son hechos Que han ocurrido Más que frases Es la historia Claro Son realidades En algunos casos Pasan de la frase A la realidad En un segundo Pero No, imagínate El mundo del fútbol Existen muchas cábalas Las cábalas No dejan de ser frases En determinados momentos Entonces A veces las creencias El futbolista se aferra A Qué sé yo A ponerse Una plantita de ruda En la piñillera También en la vida Las que tú no quieres escuchar A veces Son las que tú te piensas Que van a traer Una derrota O un resultado negativo O el día que hicimos esto Y perdimos No lo hago nunca más Ok ¿Tú si eres en cábalas? ¿En traer una misma cancha? ¿En traer una misma cancha O el que te dio éxito? No A veces lo que pasa Es por ejemplo Que te toca Yo llevo siete torneos En México Y hay canchas que Por ejemplo El estadio Jalisco Me tocó ir a jugar Con River Un torneo sub-20 En una semifinal River-Real Madrid Ajá ¿Sí? Perdimos en el último minuto Voy a Merida O me tocó ir Jugar cinco veces Y ganamos una sola Hay estadios que se te hacen Con una gente Y por ejemplo Otros estadios Que no me tocaba No me ha tocado perder nunca Ajá ¿Qué se yo? El de Tecos El de Celaya Ajá Y son Puras estadísticas Pero que uno se aferra Ajá A veces a ese tipo De creencias Oye, ¿pero tú si eres de cábalas? Sí Algunas Algunas ¿Como cuáles? A ver, platícanos Te puedo platicar una Y el torneo pasado Utilicé la misma camisa En toda la copa Ah, ¿sí? Mira Por ponerte un ejemplo Ajá ¿Por qué? Porque el primer partido Con Jaguares Éramos locales Utilicé una camisa Y ganamos 4-2 Y el equipo jugó muy bien Ok Y no me la salió en toda la copa Ajá De hecho El partido contra Puebla De hecho No hemos perdido Ajá El equipo no ha perdido en la copa ¿No? Así es O sea, la vas a usar También de este No, no, no Ya quedó Ya quedó En el archivo ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? No, no, diga A ver si va el técnico Contrario Sí, pero hay Futbolistas Que sí son de muchas cábalas Yo me acuerdo Que Oscar Mascorro Se ponía un liguero Que le daba a su novia Iba por una hamburguesa Un día antes De la concentración O sea, tenía todo un ritual Para llegar al terreno de juego Sí, y de hecho ocurre Y que te diga que no Bueno, pero de hecho Sí ocurre Ocurre, ocurre bastante En el mundo del fútbol Todos nos aferramos Es cabalero Sí, en ese sentido Ajá Oye, tú llegas a Mérida Sí ¿No hace cinco años? Yo llegué en mayo del 2011 ¿Cómo es que tú arco arriba Al fútbol nacional? ¿Quién te trae para acá? Me trae el que eres Yo estaba trabajando en Vélez Estaba muy bien Yo tenía un muy buen contrato En Vélez Y de hecho tenía Un contrato vigente Mi contrato vencía en diciembre Y cuando De mi paso por San Lorenzo Me conocía una persona Que tengo una amistad Más allá de lo que es el fútbol Que es Juan Manuel Noya Que en ese momento Es el que había comprado El equipo del Mérida Apenas, recién lo dejó ¿No? Sí Y en ese momento Mérida Era filial del Atlante Entonces me llama Me llama Juan Manuel Noya Y me ofrece el equipo En ese momento Me acuerdo que me llamó Un día que estaba yo en Argentina Junto con Antonio García Y realmente no El primer llamado No le di tanta Tanta importancia Porque yo estaba bien Realmente en Vélez Tenía un Un buen contrato Era reconocido en mi país Me había tocado trabajar En equipos grandes San Lorenzo River Vélez Y Después que me insistió En el segundo llamado Que me volvieron a llamar Me empezó A picar El bichito Como quien dice De la incertidumbre De bueno Insertarme en un mercado Como el fútbol mexicano Y como será Y bueno Creo que me convencieron Me convencieron Vine a Mérida Realmente yo no tenía Un vasto conocimiento De lo que es El fútbol mexicano Pero bueno Por ahí yo en mi formación Como entrenador Soy muy obsesivo Yo soy muy obsesivo Al trabajo Entonces El primer torneo No nos fue bien Pero Como yo no tenía Un vasto conocimiento Que hacía En ese momento Había 16 equipos Grababa todos los partidos De todos los equipos Y de lunes a miércoles Me miraba todos los partidos Para poder ir ganando En conocimiento Entonces Cuando llegó el mes de diciembre Armé un scouting Junto con el presidente Dijimos Vamos por este Vamos por este Vamos por este Vamos por este Y El equipo estaba A dos puntos del descenso Cuando lo tomamos Y salimos sublíder Detrás de León Hicimos 28 puntos Salió Líder León Superlíder León Con 33 Y nosotros hicimos 28 puntos Detrás de León Al otro torneo Volvemos a calificar A la liguilla Hicimos 24 puntos Y al otro torneo Volvemos a calificar O sea que calificamos Tres años seguidos A la liguilla Y el equipo salió Del problema De la porcentual Quedó Iniciando de arriba Hacia abajo Sexto Y bueno Ahí ya tenía Mucho más conocimiento Mucho Producto De esta obsesión Que uno a veces Tiene como entrenador De estar en todos Los detalles De buscar Me fui Me fui Digamos Haciendo Todo Yo tengo Todos los videos De todos los partidos Si ustedes un día Vienen a mi casa Van a ver Una habitación Donde tengo Los videos De Que se yo Del 2011 De Indio De Ciudad Juana En Mérida ¿Cómo crees? Claro Entonces Eso me ayudó mucho Para ganar en tiempo Y conocimiento De lo que era El fútbol mexicano Y así fue mi desembarco Luego de De seis torneos En Mérida Creo que Que se había cumplido Un ciclo Con Israel Tenía contrato Vigente también Y ya Juan Carlos Bosiquian Me había Planteado un proyecto Mucho más que interesante Hace seis meses antes Producto A una cuestión de respeto Yo no podía venir Yo no podía venir En diciembre Y cuando llegó El mes de mayo Me vino a buscar Otra vez Y realmente La universidad Me presentó Un proyecto Muy atractivo Que no solamente Es Intentar que el equipo Hacienda El torneo El torneo pasado Han debutado Vázquez Alan Creo que también Hay un proceso Ahí bajo Que la gente No lo ve Que estamos preparando Una camada De cinco o seis Futbolistas Que son nacidos En la cantera De la universidad Que creo que el día De mañana Van a ser El futuro Del equipo Entonces El proyecto También es Mucho más abarcativo Que La competencia Que el sábado mismo Pero bueno Forma parte de Y eso es tiempo Oye Ricardo Baliño Técnico De Los Lobos Boab Que está con nosotros Esta tarde Aquí en Al Aire Uno entiende Que por trabajo La familia Apoya Pero Una cosa Es que te apoyen Porque saben Que a eso te dedicas Y otra es Cuando Entienden Incluso hasta Llegan a disfrutar Lo que tú estás haciendo Ahorita que me decías Es que yo reviso Todos los videos De lunes a miércoles Y dije No van a ser Unas fiestas Es que A ver Mi familia me conoció así No es que yo le vendí Que era Eso es muy bonito Mi familia me conoció así Y si debo reconocer Que le he quitado Mucho tiempo Al crecimiento Producto del trabajo Le he quitado Mucho tiempo Pero Es mi formación Como entrenador Y ellos ya saben A ver Mi familia Acompañó Todos los procesos Yo cuando trabajaba En la Argentina Durante Diez años No Perdón Durante Seis años No tuve un día feriado Trabajaba de lunes a lunes No tenía franco No porque Sino porque yo creía Que para un trabajo Para la excelencia En el trabajo Tenía que ser así Había que dedicarle más Y Muchos jugadores De estos que ustedes ven Ahorita en Europa ¿Sí? Cuando no tenían Para comer Venían a mi casa Y siempre había Un platito de comida En mi casa Y Qué sé yo Jugadores como este Que les comenté Que juegan el Manchester City Como Pablo Zabaleta ¿Sí? Hoy lo ve uno Y es reconocido En el mundo Pero ese jugador Vivía a 300 kilómetros Del lugar donde entrenábamos Y su mamá Lo llevaba y lo traía ¿Qué quiero decir con esto? Que El fútbol Todos ven A Cristiano Ronaldo Que gana muchísimo dinero Que es muy guapo Que tiene todo Pero nadie ve El esfuerzo que hay que hacer Detrás para poder conseguir eso Y los que se quedan En el camino Entonces Sí, la obsesión Que uno tiene Difícil No la cambié a los 20 años No la voy a cambiar A los 40, ¿no? Pero Creo que la familia También ya está acostumbrada Y sí El día de mañana Me voy a reprochar No veo mucho Mucha costumbre De que lado Me voy a reprochar Haberle quitado por ahí Mucho tiempo Pero Sí Que tú tienes la ventaja A diferencia del resto De los seres humanos Que no nos dedicamos Al balompié Que a eso Te dedicas Porque uno dice Oye, voy a ver el juego Ay, otra vez Sí, juegan cada fin de semana Pero los entrenadores A veces tenemos Algunos privilegios Y yo, por ejemplo Llegué en Mayo del 2011 Y estuve tres años Sin ir a Argentina Porque cuando todos Estaban de vacaciones Yo me quedaba con el presidente Buscando jugadores Armando Y no me iba Y cuando No me tomaba vacaciones Fui recién en mayo De este año Cuando pasé de Lobos De Mérida A Lobos Estuve tres años sin ir Producto de que Yo consideraba Que cuando todos Estaban descansando Yo tenía que sacar la ventaja Porque no teníamos Un presupuesto En Mérida Como para armar Un equipo Top Que ya había que buscar Y buscar Y buscar Y no me tomaba vacaciones Fíjate Fíjate Eres un afortunado Porque si Voy a ver el juego Vas a ver el juego Y al rato Hay un resumen Que también quiero ver Pero si ya viste Como quedaron Si Pero por ejemplo Yo Hoy Gracias a Dios Al internet Yo por ahí Un domingo Estoy viendo un partido De tercera división De Argentina Porque me recomendaron Un jugador Entonces por ahí Estoy viendo un partido De lo que se llama La B metropolitana ¿Por qué? Porque Me recomendaron A un jugador Y hay que seguirlo Y hay que buscarlo Y Y bueno A ver Como les digo Gracias a la pasión Que me inculcó Un abuelo mío Desde los cinco años Que Todos mis fines de semana Traspilo fútbol Y llevo fútbol Y bueno Y es Es difícil ¿Comes desayunas Y cenas fútbol? No, no Sí, bueno Pero Como les digo Tampoco es bueno A veces A veces creo que En algún momento Donde ponga el pie Arriba de la pelota Y paro un poquito Creo que me lo voy a reprochar El tiempo que no le pude dedicar Con mi familia Pero Pero bueno Es Parte del bulo Y Convive con ese Con ese tironeo Oye, pero tratas de compensarlo Es decir Que de repente Llega tu señora Y te diga Oye Ricardo Fíjate que Y tú No, va a ver 4-4-2 Ellos van a jugar Con tres No, no te pasa eso Y a veces pasa O a veces Son Son muy difícil Debo reconocer Que soy muy mal perdedor Ok Y me duelen mucho Las derrotas Y no, no, no No se me pasa Al otro día Ajá Entonces a veces A veces trato De no transmitir Ese mal humor A la familia Pero inconscientemente Ellos saben Que dentro de la cabeza De uno Está El tratar De De estar bien De estar en armonía Pero Bueno Oye Viene todo un tema También Fíjate Llamó Manuel Escobedo Dice que Que no le presten El estadio De los Lobos Al Puebla Porque es un equipo Maleta Y le va A salar el torneo Nos dice En una En una llamada Es Es todo un tema Porque Son muchos partidos Los que va a jugar Tanto Puebla Como Lobos En el estadio Sí Yo creo que sí A ver Si miramos El costo-beneficio Creo que va a ser Un beneficio Para todos Que Puebla Tenga el estadio Como la maqueta Que vi que va a tener Creo que Como va a quedar El Cuauhtémoc Es Es algo Muy lindo Y bueno Oye Ricardo Y cuando Lobos No tenía el escenario Que tiene ahora Sí Se iba a jugar Al Cuauhtémoc Siempre Y lo compartían Siempre A mí me ha tocado Ir con Mérida A jugar con Lobos Domingo 12 del mediodía Sí Cómo no Entonces Tampoco hay que perder De vistas aparte Son equipos de la ciudad Que hay que en su momento Echarse la mano Y no hay que generar Entre uno y otro Exactamente Una rivalidad Cada uno tiene que competir Por lo que Está en juego Y creo que Como dije En una entrevista También Me preguntaban Si era ventaja O desventaja Para el Puebla Yo creo que Mucha más desventaja Es tener que ir a jugar A otro estado Que la gente Tenga que parir A ver a su equipo Y te va a hacer 300 kilómetros Sí Porque Cierta Parte de la afición Lo que no sabes Que si el Puebla No jugaba en Seú Se tenía que haber ido A jugar a Pachuca O a Veracruz A Pachuca O a Veracruz Y Veracruz es un rival directo Claro Veracruz es un rival directo Y Pachuca Y Pachuca Juega a los sábados Pero bueno Yo creo que Hay que intentar Convivir Por lo menos Hay que intentar Convivir No No se trata De desearle El malo Que le vaya mal Esto es fútbol Y es una rueda Y todo Da muchas vueltas Claro Mañana nos puede tocar A nosotros Así es Así es Hay que proceder correctamente Así es que Manuel Escobedo Tocayo No seas latoso Ya Date en paz Ve a los dos Digo ya sabes Donde está el estadio Pues ve a apoyar a los dos Aquí hay otro Mensaje de Calixto Voz Que dice Vamos Lobos Boab Hay aficionados Que llevan muchos años Siguiendo a los lobos Y que desde que llegaste Te recibieron muy bien ¿No? Realmente Me demuestran un cariño Y un Un seguimiento fiel Hacia el equipo ¿No? Me llamó muchísimo La atención La población universitaria Lo que está identificada Con el equipo La población universitaria Realmente Desde que llegué A tomar la institución Lo único que he recibido Es palabras de aliento De apoyo Y no siempre Cuando el equipo gana Siempre han apoyado Nunca he Gracias a Dios Hasta ahora Me han tratado De maravillas Lo único que tengo Son palabras de agradecimiento Oye Cuando estás dirigiendo Tienes a alguien en la tribuna Ya de esos fijos Que llegan y se paran Atrás de ti Y te dan indicaciones Te apoyan O te dan lata Siempre tengo algunos Que me gritan apoyando Y Bueno Aquí en Lobos no Pero en otros equipos Tenían también Los que me gritaban Otras cosas Fijo ¿Y reaccionabas De qué manera? No Jamás hay que reaccionar No ¿Por qué no hay que reaccionar? Porque El hincha El hincha Bueno El aficionado Paga una entrada Es impasionable Y no mide Si estoy yo Si está ahí Si estás tú Él va a haber ganado Su equipo Más allá de todo Entonces Nunca hay que Nunca hay que reaccionar Porque a veces Te puedes sacar De vista En lo que tú Estás enfocado Un error En una fracción De segundo Te puede cambiar Un partido No te puedes Distraer en discusiones No En la tribuna No No En eso hay que ser Frío Y bueno Que resbale ¿Has hablado de esto Con Tomás Boy Por ejemplo? Le has aconsejado Tomás Boy Que no te Tomás se prende Bueno Las broncas Que ha tenido ¿Sabes quién también De repente se enganchaba? El Piojo El Piojo tuvo un momento Miguel Fue la persona Que más me ayudó a mí Desde que yo llegué a México Yo siempre lo he dicho Cada oportunidad Que yo tengo Para agradecerle Es un agradecimiento Para Miguel Cuando yo llego a Mérida Miguel era el técnico De Atlante Mis cuatro primeros partidos Habíamos iniciado mal Habíamos iniciado muy mal Recuerdo que me citó Para que ustedes Se den una idea De Mérida a Cancún Hay 314 kilómetros Me citó Un lunes al mediodía A almorzar Me dijo Ven Ricky Mira esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Vamos a hacer una cosita A partir de ahorita Todos los jueves Yo te voy a llamar Te voy a decir Te voy a bajar Este jugador Este jugador Y este jugador Como éramos filial Podían bajar Del primer equipo Que se yo Ha bajado a jugar Nápoles Amione El Chepe Guerrero El que él Dejaba fuera Y desde que Él me empezó a ayudar El equipo hizo Y salió Terminando la temporada Jugamos un amistoso En media Para cerrar Los dos equipos La temporada Me acuerdo Como si fuese hoy Me dice Ricky termina el partido Tenemos que ir a comer Tú y yo solos ¿Qué pasó? Dije Acá me Me asusté Y ahí fue Frases que nunca Quieres No Tenemos que platicar Me acuerdo Que empatamos Dos a dos Y cuando terminó Me dijo Que tenía una oferta En América Me acuerdo Como si fuese hoy Entonces Él ni me conocía A mí Podría haber seguido Dirigido a su Atlante Claro Tranquilamente Y sin embargo Tuvo la delicadeza De ayudarme En un momento Muy difícil Entonces yo Así mañana dirija No sé La Juventus La Fiorentina Siempre voy a ser Un agradecido A Miguel Y no porque hoy Sea el técnico De la selección Sino porque En un momento Difícil para mí O de incertidumbre Tuvo la delicadeza De ayudarme mucho Y después Siendo técnico de América También Me ayudaban los drafts Por ejemplo Él me recomendó A Pedro García Él me recomendó Para Mérida A Daniel Acosta A Renato González Isaac Acuña A los que eran chavos Que él no iba a utilizar Me los recomendaba Para que yo los lleve Entonces Sin ninguna intención Sin ningún doble sentido Entonces Siempre voy a ser Un agradecido A Miguel Por esa delicadeza Vamos a hacer una pausa Regresamos Está Ricardo Baliño Con nosotros Técnico de Los Lobos Boaba Aquí en Al Aire Vamos y venimos Técnico de Los Lobos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vamos? No, sí, sin problema. ¿Seguimos? El equipo entrenó por la mañana, así que... Ah, bueno, perfecto. Oye, viene este fin de semana la presentación aquí en el Estadio Universitario. Bueno, siempre los inicios son muy importantes, pues, el primer partido en casa, te fortalece en muchos sentidos. ¿Cómo viene la historia? Mira, realmente el equipo está bien. Como les comentaba hace un rato, la tranquilidad que uno tiene es que el equipo jugó bien. Sí, generó muchísimas situaciones. Lo que nos ocupa es lo que platicábamos hoy con los jugadores, ¿no? El hecho de corregir estos pequeños detalles. Muy bien. Esos detalles que ya tienes que, pues, ya de alguna manera pulir para el duelo contra Zendaya. Sí, sí, lo que platicábamos hoy. Lo que les decía también, mejorar el porcentaje de efectividad, las situaciones que uno genera, tratar de concretarlas. Pero la tranquilidad que uno tiene es que ya los que vinieron se fueron incorporando bien. Tuvo minutos Otoñelar, se tuvo minutos Quintero. Jugó Borja de a poquito, se van incorporando. Jugó Follé, jugó Rincón. Oye, ¿te entusiasma este arranque aquí en casa? Sí, 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 tengo mucha expectativa. Realmente tengo mucha expectativa y esperemos que el equipo pueda dar una buena demostración a la gente, ¿no? Hace rato te preguntaba cómo va a estar la semana porque es muy distinto jugar un sábado, un domingo. A jugar un viernes, ¿no? Mira, Isla, nosotros ahora no tenemos que preparar porque jugamos tres partidos en siete días. Ajá, empiezas este... Jugamos el viernes con Zelaya. Jugamos visitante el martes en Irapuato y el viernes en Mineros, en Zacatecas. Empieza ya la Copa la próxima semana. El martes, exacto. Jugamos entre viernes y viernes tres partidos. Entonces, esta semana larga para nosotros es muy importante para proyectar los dos, tres partidos. Son esos momentos en los que realmente te dedicas al 100 al equipo, si no tienes modo de distraerte. Es que no te dan los tiempos. ¿Por qué? Porque tú juegas el viernes, ¿sí? El sábado tienes que, a las nueve de la mañana, tienes que estar trabajando. Porque el domingo haces un trabajo táctico, paras el equipo y el lunes viajaste a Irapuato. Juegas el martes, regresas el miércoles a Puebla, trabajas en la tarde y el jueves estás volando a Zacatecas. Entonces, no, 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 no. Y en medio de todo este trajín, ¿has tenido chance de conocer Puebla? Sí, sí. ¿Y qué te parece o qué lugar ya es referencia para ti? Realmente lo que me ha gustado es la calidad de la gente. Yo no conocía otro estado. Yo llegué de Buenos Aires a Mérida y viví tres años en Mérida. Nada más conocías el Paseo Montejo y el estadio. No, de Mérida conocí bastante. No, de Mérida sí recorrí. Pero conocía los estadios y los aeropuertos de la ciudad donde me tocaba ir a jugar. Y realmente Puebla es una ciudad muy linda, ciudad muy cosmopolita. Y sobre todo la gente muy social. Se ha tratado muy bien la gente. Tanto a mí como a mi familia nos han tratado muy bien. La verdad, muy bien. Y tiene un rubro gastronómico muy variado. ¿Qué te gusta y qué has probado de la comida poblana? Ah, y anduve por todos lados. ¿Las semitas? Sí, no, no. Las semitas fue lo primero que me hicieron probar. Pero les voy a decir la verdad. Son muy pesadas. No, buenísimas. Pero los jugadores contratan unos tacos que no sé de dónde los... No voy a dar el nombre para no pasarle unos chivos. Para no pasarle chivos, ¿no? Ah, los tacos de este... Ah, somos de Roger. Sí. Los mejores que probé hasta ahora. No los probé en ningún otro estado. O sea, los que llevan milanesa, papa... Por favor, impresionante. Muy buenos. Y son algo de aquí de pueblo, ¿no? Pues te vamos a llevar entonces a otros porque... Con gusto. Hace cuatro meses que estoy, hace poquito, que estoy, no hace tanto. Ok. Están los tacos. El mole. El mole. El mole. La semita. Mi hijo, mi hijo le encanta el mole. Ajá. A mi hijo Federico. ¿Y no le pone azúcar como cierto personaje que le... No, 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 no. Le... Come, le gustan mucho los chiles en Novada. Están buenísimos. Muy buenos. Muy, muy buenos. Ok. Oye, ¿y alguna otra afición? ¿Te gusta ir al cine? O no te atiendes. Eh... Mira, la verdad... Me gusta muchísimo esta plaza porque tiene un equipo de primera y... Cuando se puede, voy a ver mucho fútbol de primera. Y aparte estoy a una hora de DF cuando hay fútbol de DF. Sí, he ido poco al cine. He ido poco al cine. Cuando empieza la competencia no te dan tanto los... No, no, ya te pierdes. Los tiempos. Muy bien. Oye, para este partido del viernes, pues algún llamado que le quiera hacer a la gente, porque pues hay, digamos que hay cierta expectativa, porque el equipo arranque bien, porque llegue a la liguilla, porque consigue el ascenso. Pero eso no es decir, ah, pues vayan y ya. No. Ahí los esperamos, ¿no? No, la convocatoria que yo hago es que vengan porque el equipo durante el torneo anterior se manifestó de una manera donde de local no nos ha ido muy bien y no se ha ido muy bien de visitante. Trataremos de revertirlo, trataremos de hacernos muy fuertes de local y repetir la misma campaña de visitante. Pero que confíen que el equipo va a mantener la misma intensidad, el mismo protagonismo que mantuvo durante todo el torneo pasado. Aparte porque son pocos partidos, son siete nada más de local. Sí, sí, siete y tres de copa. Tres de copa, exactamente. En la fase regular, son diez partidos. En lo que es la temporada son diez partidos. Ok. Entonces esperar que cada partido vaya más número de gente. Sí, los espero a ustedes también. Ah, claro, por supuesto. Sí, hombre, cuando veas donde se siente el señor de la cubeta de las cervezas, ahí está. Ya sabía que ibas a molestar con eso. No, Manuel. No, digo, iremos, iremos ahí a apoyar al equipo. Sí, los esperamos. A verlos por allá. Y esperamos que este sea un torneo de mucho éxito, que se logre otra vez la calificación, ojalá se pueda pasar de la semifinal de copa, que no fue cualquier cosa el año pasado. No, y que el equipo pueda ser protagonista. Exactamente. Que el equipo pelea hasta el final. Nosotros, pues, el objetivo lógico es ascender el equipo, pero en la medida que el equipo pueda pelear hasta el final, las chances van a ser. Sí, claro. Ahí todo cambia, ahí todo cambia. Oye, ¿haces con nosotros lo de creativos? Sí, sí. ¿Nos acompañas a esto? Sí, los acompaño, los acompaño. Perfecto. Cualquier acotación que tengas, le interrumpo. Le interrumpes. Creativos al aire, este día, ponte creativo y comparte frases que no quieres escuchar. ¿Cuáles son las frases que ustedes no quieren escuchar? Aquí nos dice, la gente coopera con algunos. Ahí les va. Frases que no quieres escuchar. ¿Tan rápido? Es la primera que dice Ángel Castro. ¿Te han dicho alguna vez eso? Sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Frases que no quieres escuchar. El tradicional y el de siempre. Te lo dije. Ese también, ¿no? Es de los habituales, el te lo dije. Sí, sí. Otro que dice, frases que no quieres escuchar. ¡Ups! Se rompió. No. Eso también es de las que uno no quisiera escuchar. Bueno. Tenemos a César Cáizar que dice, ¿ya entró? Esa es otra de las frases que no quisieran escuchar. Aplica en el fútbol, ¿no? Totalmente. Ese momento en que uno dice, ahí está el isra ya calentado. ¿Ya entró? ¿No? Una pregunta. Ya se dijeron que está jugando. Ándale, sí, sí. Nadie se ha enterado. Frases que no quieres escuchar. La gasolina sube mañana. Que eso lo escuchamos durante muchos meses. En teoría, ya no va a seguir sucediendo, ¿no? Sí, sí. Frases que no quieres escuchar. Y dice Daniel Aguilar, son mil varos más el cuarto y el taxi. ¿Son frases que no quieres escuchar? Ay, ay, ay. Bueno, otra frase. Mi esposa me dijo cuando éramos novios, mi amor, ¿qué crees? No ha llegado Andrés. Supongo que se refiere a Andrés el casero, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Luis García dice que frases que no quieres escuchar. ¿Y tú y yo qué somos? Ah, esa la llegan a aplicar. ¿Nunca la han escuchado esa? ¿No? Son cosas que de repente, después de un buen tiempo de salir con alguien y que qué, que la historia. Bueno, ¿y tú y yo qué somos? Frases que no quieres escuchar. ¿Te ha pasado, Isra? Porque estás muy calladito. Estoy analizando cada una de ellas. A ver en cuál aplicó. O cuál aplicó. Ok, Ana, Carla Ostos, en Creativos También. Frases que no quieres escuchar. ¿En serio ese foco se le prendió a tu coche? Apágalo y bájate, detente en este momento. No, bueno, sí. Bueno, propio a veces la gente que anda en el vehículo, evidentemente. Híjole, joven, la reparación del auto va a estar muy complicada. Frases que no quieres escuchar. Cuando alguien te dice, híjole, ujule. Ya, se complicó. Ese es durísimo. Sí. Porque ya empiezas en tu cabeza. ¿Cuánto vas a gastar? Exactamente. ¿Cuándo te va a salir el chistecito? Y indirectamente te van preparando. Te van poniendo una anestesia para que después... Tenga el sablazo. Sí. Sí, sí, sí. Pero la primera expresión es la que te complica todo. O sea, tú llegas y dices, a ver, para el próximo torneo, señores directivos, necesito un jugador de estas y estas. Y te dicen, ujule. No hay presupuesto. Ahí ya valió. Son de las frases que uno no quiere escuchar. Otra de las frases que no quieren escuchar, dice Carmen Lezama, te juro que nunca me ha pasado antes. Esa es otra. Es la primera vez que me sucede. Esa es otra de las que aplicaría. Alguna otra por aquí de Brenda, dice, tenemos que hablar. Oye, también el clásico, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. También son de las que uno no quisiera escuchar. Pero el tenemos que hablar, bueno, te lo dijo el piojo y te puso nervioso. Cuando vine a arreglar algo a tu casa, ¿y qué te puedo cobrar? Ah, sí, claro, claro. Ahí ya sabes que te la aplican ahí. Sí, sí, sí. No hay manera, no hay manera. Frases que no quieres escuchar. Ah, sí, no eres tú, soy yo, de Octavio Barrios. Y bueno, pues algunas otras que ha cooperado aquí la afición con nosotros esta tarde aquí en al aire, poniéndose creativos de las frases que no quieren escuchar. ¿Algún mensaje por aquí? Hola, ¿me podrían pasar el número de Pipi? Sí, ahorita te lo damos, muchas gracias. Pase a la siguiente, pase a la siguiente caja, por favor. Frases que no quieres escuchar, dice otro mensaje por aquí. Hola, chigo. Hola, chicos. ¿Siguen ahí? Sí, aquí seguimos. Gracias también por estar en contacto con nosotros. ¿Sabes qué? No sacamos muchos mensajes de texto hoy, amigo Isra. No, ¿por qué no? Más que los tuyos personales, que veo que en eso estás. No, pues estoy checando a ver si hay alguno. 22, 21, 6, 1, 6, 2, 8, 4. 22, 21, 6, 1, 6, 2, 8, 4. Pues ya estamos en la parte final de este programa. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Nos da gusto compartir contigo, que nos hables de lo que haces, cómo lo vives y todo lo que hay detrás. Porque eso es importante, el saber todo lo que sucede detrás de la persona que tiene la responsabilidad de llevar las riendas del equipo universitario. No, les agradezco a ustedes por la invitación. Creo que pasamos un momento muy ameno, muy grato. Y siempre es bueno, ustedes, que les llevan a la gente información, que puedan acercar el pensamiento de uno también siempre. Así que les agradezco mucho por la invitación. Espero te la hayas pasado bien. No, bárbaro, muy lindo, muy a gusto. Ya luego hacemos un asado, ¿no? Eh, los invito, los invito, los invito. Queda pendiente la invitación. Hacemos un asadito, se arma la grande. Sí. No sabes a los asados, Dani Aguilar suele ir con su botita de media caña y su short, ¿no? Luce elegante, distinguido, todos muy bien. Ese día le pedimos a Vero que se modere en su manera de bebé. ¡A no él! Van a pensar que de veras te pones unas guapetas miserables. Sí, de verdad, eso van a pensar y no es cierto. Pero eso no es cierto de ninguna manera. Y además irse de buen diente. Sí, está bien, mandó un invito. Sí, ya. Pero te coopero poniendo el carbón. ¡No! ¡Qué generoso eres, Isra! No, por mi cuenta, si no que van a decir al otro programa ustedes. ¡No! ¡No, no, no, no! Oye, pero creo que nos iríamos hablando. Es un rollo comprar el carbón para los asados. Sí. ¿No? O ya los venden. No, Isra, tú buscas la manera de complicarte siempre todo. Ya tengo todo más o menos orquestado, Isra, no me lo cambias. Ok, ok, perfecto. Te coloco el esquema. Sí, no modifiques la historia, Isra, porque se puede poner mucho más complejo el asunto. Algo que quieras cerrar con el señor director técnico. Pues reiterarle el éxito para esta temporada, Ricardo, que vaya el equipo más allá de las semifinales de Copa, que en la liga llegue la calificación. Y por supuesto que veamos al equipo de Lobos en lo más alto de esta temporada. Ojalá, ojalá, Isra, ojalá que... Y bueno, y algo ya más personal de alguna manera, vi tu forma de trabajo en Mérida, ¿no? Desafortunadamente una ocasión veniste aquí, perdiste 4-0, pero te levantaste como los grandes, ¿eh? No, sí, el fútbol tiene estas cosas. El fútbol tiene estas cosas y por eso siempre digo yo que no es un camino de rosas el fútbol. A veces tiene cien sabores, pero ojalá, ojalá que volviendo a lo que tú me decías, podamos cumplir ese objetivo y me puedan tener ustedes de vuelta aquí como invitados. Con el objetivo cumplido y de festejo nomás. Pues sí, por supuesto. No, hombre, nos vamos a aventar varios días, ¿eh? No, así va a ser una cosa. No tengas duda, no tengas duda. Y luego además cantamos, ahí tenemos guitarra. No, hombre, aquí la fiesta se arma y se arma en grande. Oye, vamos por el campeonato, dice otro mensaje por aquí. Y vamos por el campeonato, Lobos, la vagancia fiel hasta la final. Orgullosamente, Boab, nos dice Elika Riola. Gracias también por estar en contacto con nosotros, Lik, esta tarde aquí en el aire. Y bueno, pues a todos los que se han comunicado con nosotros, ya nos da tiempo de sacar todos los mensajes, pero les agradecemos como siempre el favor de su atención. ¿Qué onda con la falla técnica? Ya, ya se corrigió, gracias. Otra vez se nos cayó la señal, dice Ramiro Donte. Ya lo corregimos, gracias. Y Calixto, que también dice Vamos, Lobos, Boab. Gracias a los que han estado en comunicación con nosotros esta tarde. Al jefe de prensa también, que ha hecho posible esto, cosa que no logró el anterior. Malísimo lo anterior. No, no sabes, le pedía uno algo al jefe de prensa anterior, Ricardo. Era una cosa que... Era una pachanga el jefe de prensa anterior. Es más, invité al técnico de Lobos cuando estaba el otro jefe de prensa y mira, hasta cuando vino. No, gracias. No, no, pero ya no coincidimos. No, ya sé, no estoy hablando de Ricardo, estoy hablando de ti. Por eso. Te está dando la... Bueno, pues ya con eso nos vamos. Gracias también por acompañar aquí al muchacho, que es muy bien portado, por cierto. Muchas gracias, nos vamos. Gracias, Vero. Gracias, que tengamos bonita tarde. Nos vemos y nos escuchamos mañana, bye. Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las tres. Adiós. Bueno, pues a todo el equipo, a Gustavo Osorio en los controles. Gustavo, gracias. A Daniel Aguilar, a Melisa Lozano. Pero también a Isra Valero, su servidor Manuel Frausto. Y al Wynn también, a todos, muchas gracias. Mañana en Punto de las Tres, aquí los esperamos en Al Aire. Sigue Alex Ramírez con Cantares en Radio Guad. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao. Ah.